Música Bueno, Lore, contanos Querido Bueno, estas tres, dos enominaciones Dos enominaciones y los premios No, 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 no Alegría, alegría infinita Si, no? Si, muy feliz Tanto trabajo encima Si, 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 la verdad que muy contenta Y a medida recién que las iban, que iban como nombrando la película Era como, y otro, y otro Si, se te veía Claro, quería gritar y no podía Porque estaba ahí contenida por las formas Este, que bueno, nada Como soy secretaria de la academia Estaba como un poco acá adelante encorsetada Y no podía por ahí mostrar toda la alegría así La efervescencia que me producía Pero en algún momento hice algunos gestitos, ¿lo viste? Si, bueno Vamos Sobre todo, no en dirección, pero sí en los demás En todos los demás Es verdad, es verdad Es verdad, es verdad En dirección me daba un poquito de pudor De mí misma, ¿no? Como ya, viste, los directores somos un poquito ego Así que, pero sí, pero no Sobre todo me pone muy feliz en maquillaje Alberto Mochia En vestuario Julio Suárez En director de fotografía Dani Ortega Que son como... Dani Gimlober en arte Son lugares muy, muy merecidos Porque es gente No solamente son hermosas personas Son amigos, sino que aparte son técnicos de excelencia Súper creativos Que cada uno de ellos hizo una obrita de arte en su área Y yo volvería, como digo siempre A trabajar con cada uno de ellos de vuelta Porque fue una alegría total Así que, bueno, es feliz Bueno, felicitaciones Y ahora esperar a marzo, ¿no? Ahora, sí a marzo Habrá que esperar Y habrá que ir prendiéndole unas velitas a Gilda 12, 12 velitas 12 velitas para marzo Y ahí, bueno, vamos a estar haciendo fuerza Por favor, Mcfly Sí Bueno, mil gracias Gracias a vos Gracias a vosotros Gracias a vosotros ¡Gracias!